A veces, pienso que cuando pasen unos meses, Mar me echará de menos. Si me llamara y me dijera que quiere volver, yo sería feliz. Si quisieras, podrías trabajar de jardinero. Ríete, pero si me ofrecieran un contrato de media jornada, lo aceptaría. Me vendría bien algo de dinero. Lo digo en serio. En verano siempre se necesitan jardineros. El horario es flexible y te pagan por horas. Pero no tengo formación ni experiencia profesional. Para hacerlo básico no es necesario. Pues si me pasaras algún contacto, te lo agradecería. Cuando llegue a casa, buscaré mi agenda. ¿Y a ti no te interesa? Me interesaría si no estuviera preparando las oposiciones. Bueno, pues gracias, pero tengo que seguir. Y mi prima Nuria está teletrabajando en su habitación, así que... Quería contarte una cosa. ¿Sabes a quién vi ayer? Amar. ¿Tu exnovia? ¿Está en Benicassim? La vi en el concierto de Rosalía. Por cierto, te dije que tenía invitaciones de sobra. Ya, pero quería ver los Juegos Olímpicos. ¿Sabes que hemos ganado una medalla de oro en tiro? Otra de plata en piragüismo, de bronce en triple salto... Ya lo sé. Oye, ¿viste con quién iba a amar? Claro. Estuvimos juntos todo el concierto. ¿Y eso? Me acerqué a saludarla y mientras hablaba con ella, su amiga, que se sabía todas las canciones, se puso a bailar con mis amigos. Bueno, acabamos todos juntos bailando, cantando... Te perdiste una actuación espectacular. ¿Sigue en Barcelona? Sí. Me contó que había venido para presentarse en una entrevista de trabajo. Es para una empresa muy importante de Castellón. Buscan ejecutivos con idiomas. Mar se graduó en dirección de empresas. Y sabe inglés, francés y chino. Cuando la oigan hablar, la contratarán. Me dijo que no tenía muchas esperanzas. Es un puesto bien remunerado y se presenta mucha gente. Me tengo que ir. Espera un poco. ¿Te dijo cuánto tiempo se quedará? Ya te llamaré cuando tenga un rato. En cinco minutos estoy ahí, perdona. ¿Me llamas luego? ¿O esta noche? Si no, te llamo yo. Si Mar se quedara de vacaciones aquí en Benicasen, quizás... ¡Suscríbete al canal! Gracias.